Gobierno de Tamazula, la Dirección de Asistencia Social y Enlace Municipal del Prospera convoca a las vocales de las comunidades de Joya del Salto, Peña Colorada, Higueras de San Miguel, Mota, La Garita, Cuesta de San Lázaro, Portezuelo Nuevo, La Cofradía, Las Vallas, Los Cimientos, La Ciénega, La Cidra, El Atascoso, Arroyo Hondo y Colonia Divina Providencia para que se presenten con carácter urgente y obligatorio este jueves 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en La Garita, lugar de costumbre. Tu presencia es indispensable, no faltes.